Soy la doctora María del Consuelo Gómez García, trabajo en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la sección de postgrado de investigación. Desde pequeña me llamaba mucho la atención de por qué, cómo los medicamentos se disolvían, por ejemplo. En mi caso, en mi área, a tratar de entender padecimientos y encontrar soluciones para esos padecimientos que requieren atención y conocimiento básico, ciencia básica y aplicación. Tenemos básicamente dos líneas de investigación. Una está relacionada con una enfermedad parasitaria, que es la amibiasis, con entamoebistolítica trabajamos. La otra línea es con plantas medicinales y cáncer, particularmente cáncer de mama. El conocimiento que se ha generado ha permitido avanzar y tener, pues parecería un granito de arena, una contribución importante en el área de control transcripcional y de amibiasis y en el área de fitofármacos y plantas medicinales en cáncer. Mi nombre es María del Consuelo Gómez García, soy politécnica de corazón y estoy orgullosa de poner la técnica al servicio de la patria.